¿Cómo quitar manchas de aceite de la ropa? Déjanos tu comentario al final del video. Las manchas de aceite en la ropa son un dolor de cabeza al momento de intentar quitarlas. Se trata de un problema frecuente que tiene solución y que estamos dispuestos a solucionar. Con productos adecuados es posible eliminar estas manchas de la ropa. Como siempre, optamos por procesos simples y sin gastar demasiado dinero. ¿Cómo quitar manchas de aceite? Empezamos aclarando que en el mercado existen diversos de productos que aseguran quitar las manchas de aceite en la ropa. Si la mancha es pequeña solo basta con aplicar el componente y dejar que repose por unos minutos hasta que quede listo. Sin embargo vamos a enfocarnos en algunas soluciones más naturales o al menos, fáciles de conseguir en casa. Absorber las manchas de grasa o aceite. Si la mancha de aceite es diminuta, se puede intentar su remoción utilizando papel o un trapo seco. Después se aplica una pequeña cantidad de producto absorbente como polvo de talco, almidón de maíz o sal. A continuación se debe presionar el producto para que la mancha sea absorbida al máximo. La presión puede ser hecha por una cuchara o bien, cualquier utensilio de base sólida. Pasado ya un tiempo se agrega una pequeña cantidad de detergente y agua sobre el producto absorbente que esté sobre la mancha y se frota lentamente hasta que se obtenga una espuma. A continuación se utiliza un cepillo de dientes y se frota la mancha haciendo movimientos circulares. Finalmente se lava la prenda con detergente como se efectúa normalmente. Remojar la superficie de la prenda. Si las manchas de aceite en ropa son muy grandes, el consejo anterior no basta. Es decir, se debe hacer el mismo procedimiento pero antes de lavarlo por última vez, se debe agregar unas gotas de lavavajillas y dejarlo reposar por unos minutos. Si no se corre prisa, la mejor opción es que repose toda la noche para que absorba de mejor manera. Este consejo también es aplicable con jabón en polvo. Otra forma de eliminar este tipo de manchas en las prendas de vestir es utilizando el alcohol de 90 grados. Se inicia aplicando unas gotas de alcohol encima de la mancha y se deja reposar por unos 3 minutos. A continuación se deja reposar la prenda en remojo con agua y un poco de polvo o detergente durante unos 10 minutos. Ahora se puede lavar la prenda manchada, en este punto se recomienda que sea a mano, para que se logre frotar lentamente. Si la mancha continua este proceso se puede volver a repetir, para evitar daños en las manos se recomienda utilizar guantes de nitrilo o látex. Quitando manchas de aceite en vaqueros o jeans. Como se ha demostrado, las manchas de aceite en la ropa son complicadas de eliminar, sobre todo cuando han sido los vaqueros los afectados. En este caso se debe realizar un procedimiento a base de producto lavavajillas, jabón en barra, polvo de talco, un limón y bicarbonato. Aplicando limón. El proceso es sencillo pero efectivo, se inicia aplicando limón sobre la mancha y se deja reposar por unos minutos, luego se lava como de costumbre y el aceite habrá desaparecido. Este proceso solo es efectivo si la mancha está fresca. Utilizando jabón de barra. El jabón en barra o jabón neutro es un desengrasante por naturaleza. Se inicia humedeciéndolo con agua tibia y luego se aplica sobre la mancha tanto en la parte donde está y en el revés, se deja actuar por unas horas y luego se comienza con el lavado de los jeans como normalmente se hace. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor, déjala en los comentarios y trataremos de responderte tan pronto podamos. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página mecuroensalud.com